Te volveré a elegir aunque otros no lo quieran Te volveré a elegir aunque suba la marea Te volveré a elegir aun con las desilusiones Te volveré a elegir rodeado de mil opiniones No, no me arrepiento de elegir tu amor El día que latió tu corazón Sentí el significado del amor Bendito amor Bendito amor Es el que descubrí cuando te conocí Amor Verdadero amor Eterno amor No vivo a tu lado como un resplandor Del sol No me voy a rendir aun en los peores días No me voy a rendir contigo vivo siete vidas No me voy a rendir y si quedamos a la deriva No me voy a rendir te llevaré hasta la orilla Yo no me arrepiento de elegir tu amor El día en que latió tu corazón Sentí el significado del amor Bendito amor Bendito amor Es el que descubrí cuando te conocí Amor 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 Verdadero amor Puro eterno amor Lo vivo a tu lado como un resplandor de sol, de sol Tú brillas todo mi interior, no te irás Tú me tatuaste el corazón Tú brillas todo mi interior, no te irás Tú me tatuaste el corazón